Bueno, les queremos contar qué es lo que pasó también en la zona de la costa este fin de semana. Fue un sábado, fue un domingo prácticamente sin inconvenientes y sin sobresaltos, hasta un horario puntual el domingo en que la policía, que estaba haciendo controles sobre la Ruta 1 en el departamento Garay, a la altura de Santa Rosa de Calchines, resuelve detener el paso de un micro. Un micro que venía de la provincia de Mendoza, con 22 pasajeros a bordo. Se le solicitan, por supuesto, la documentación y las certificaciones de rigor, pero bueno, se dan cuenta con el correr de los minutos que todos esos permisos y habilitaciones eran apócrifas, eran truchas. Por eso inmediatamente se detuvo el micro, se demoró a esas personas, 22 personas que venían de diferentes lugares del país a trabajar puntualmente en la cosecha de zanahorias ahí en la costa. Pero también quedaron demorados los dos choferes provenientes de Córdoba, actual la Fiscalía de la Ruta 1. Lo que me informa la policía, efectivamente, esta gente viene desde Mendoza hasta aquí, aparentemente hasta ahora habían exhibido este documento y les ha dado el resultado, y bueno, aquí detectaron esta maniobra. Con permisos falsos, salieron de la provincia de Mendoza con destino a Santa Rosa de Calchines, y recién en esta localidad, cercana a nuestra capital, se comprobaron las infracciones. El grupo de 22 personas venía a realizar tareas agrícolas. Ayer por la tarde me notifica la policía que había un colectivo con 22 pasajeros y dos choferes que habían llegado desde la provincia de Mendoza a Santa Rosa de Calchines, y al solicitar el ingreso, presentar la documentación a la policía, el personal al imprimir lo que traían en la aplicación, se dio cuenta de que era un PDF que tenía ciertas cuestiones que les llamaron la atención, el tipo de letra, los tamaños y demás, detectaron que era falso, eso era elaborado, no era real, o no era el correspondiente, y que con llamados telefónicos y con lo mismo que decía la gente, pudieron confirmar que efectivamente este colectivo viundo de Mendoza no tenía el permiso para circular y para atraer a esta gente. De las 22 personas, 14 volvieron a Mendoza, y las 8 restantes quedaron en la localidad donde deberán realizar la cuarentena obligatoria. Fiscalía investiga ahora quienes contrataron a estos trabajadores y de qué manera lo hicieron. Son personas que están viniendo sin la documentación para circular y seguramente también sin la documentación apropiada y legal para poder trabajar además. Pero la verdad que eso es materia de investigación, le dimos prioridad a lo que dispusieron las autoridades sanitarias, en este caso las personas que eran oriundas de Mendoza, por lo menos por lo que pudimos averiguar, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, y esas personas, la policía se comunicó con autoridades del Ministerio de Salud, dispusieron que volvieran al lugar de origen, el colectivo ayer volvió, inicialmente yo las había dejado aprendidas, pero para poder cumplir con esa disposición les dimos la libertad. Continúa la investigación porque seguramente hay personas aquí implicadas que son, no queremos que el hilo se corte por lo más delgado, así que lo que yo quiero investigar a ver la situación de quién fue el responsable real de que estas personas vinieran aquí convencidos de que venían a trabajar. ¿Había menores en el grupo? Había dos menores porque una de las familias estaba cumpliendo trabajo temporal, según me informa la policía y lo que se pudo averiguar, en Mendoza, y volvían a cumplir el trabajo en su zona, en Santa Rosa. Esas personas quedaron, que son las únicas que se quedaron, ocho personas, entre ellos los menores, que según me han informado, están en cuarentena, van a estar en cuarentena, entiendo que la comuna se iba a hacer cargo, creo que en un hotel, para que estén en aislamiento, creo que 14 días, que es lo que se dispone habitualmente, y el resto ya volvió al lugar de origen. ¡Gracias!